Protesta en Tarijat contra el gobierno del cacerolazo se produjo mientras se llevaba a cabo la sesión en homenaje al 6 de agosto. Aquí está el pueblo como están viendo y quiero que el país entero se entiende, ya que hay hambre, hay necesidad y este gobierno insensible no nos atiende, no nos escucha. Desde el departamento de Tarijat salen muchos recursos para beneficiar a otros departamentos, muchos de los estados que nos escuchen, señor presidente, sus autoridades. Esta es la voz del pueblo. Agotamos todo diálogo, el gobierno central nos obliga a salir a la calle y esta es la contundencia del pueblo tarijeño. Vamos a seguir con esta marcha pacífica, pacífica para que toda Bolivia sepa que Tarija está con hambre, que abusaron de Tarija, que la cachetearon y nosotros estamos en las calles.